hola amigos les saluda en este tutorial vamos a ver qué cosas necesitamos para poner un turbo ya que me preguntaron qué puedo hacer para instalar un turbo o que necesitamos algunas cosas o unos aspectos importantes a tomar en cuenta bien primero que todo para instalar un turbo que necesitamos el turbo obviamente pero el turbo tiene que tener un tamaño adecuado si ustedes pueden ver este turbo acá tenemos uno que es lo pueden ver aquí lo pueden comparar con el tamaño de la mano es algo mediano no es pequeño ni el grandote este si es grande este es un poco más grande es para un motor por lo menos unos 4.0 o 4.5 hasta hasta 5.0 pueden ver el tamaño de la de la boquilla y este otro es más pequeño porque el motor es un motor 3.0 pueden verlo es un motor 3.0 entonces si es muy grande el motor entonces no vamos a ver en lo que es las libras no van a levantar porque la cantidad de aire que pasa obviamente es para un motor más pequeño entonces no va a hacer revolucionar como se debe está lo que es las aspas del turbo entonces es necesario que tengamos en cuenta eso cuando vamos a verlo ahora me preguntaba de dónde tomo la presión de aceite me preguntaba un amigo ahí aquí tengo aquí tengo lo que es la entrada de aceite que es la lubricación la entrada de aceite que va a presión es la que lleva los tornillos y acá tenemos la salida que es la que baja el cárter entonces tiene que llevar una tubería obviamente si su auto no tiene turbo va a tener que sacar o adaptar en el cárter algún tubo para que descargue ahí y para tomar la presión de aceite tiene que ser del bloc el bloc trae unos tapones ciertos vehículos traen unas mejores ahí está esa tubería que miran ahí se conecta al bloc obviamente viene de la bomba de aceite y entra el turbo aquí pueden ver ustedes que entra el turbo esta presión de aceite aquí está delgadita esta y viene obviamente de ahí del del bloc ahí va atornillada en el bloque de cilindros porque de ahí viene de la bomba de aceite de la bomba de aceite viene y sale a presión a una gran presión para que lubrique el turbo para que lo enfríe entonces por esa razón es que necesitamos en el blog en encontrar algún lugar donde donde traen algunos vehículos ya traen eso solo se quita un tapón un tornillo y usted puede encenderlo y si tira aceite por ahí entonces ese es el tapón que les indico yo en algunos vehículos es más fácil la adaptación que otros entonces es necesario que por ahí porque si no le ponen lubricación obviamente su turbo va a durar que posiblemente nada la encendida quizás entonces es necesario que tengamos en cuenta eso para que nosotros adaptemos ahora me preguntan se le debe poner computadora si adaptó un turbo si el vehículo es inyectado electrónicamente sí o si la bomba del 7 diésel si en caso que sea diésel si la bomba inyectores son computarizados ya que trae entra en conexiones eléctricas entonces obviamente si tendría que ser tendría que ponerle una computadora en el caso de digamos son mecánicos los inyectores abren mecánicamente pero la bomba es electrónica o sea que los inyectores no traen como un real o sea que no trae un solo real de inyectores sino que es independiente pero la bomba en la que electrónica o sea que trae su conexión su conexión de de la computadora entonces es necesario en este caso si si le quieren poner un turbo a un vehículo de esto aunque sea diésel pero si es computarizada la bomba entonces obviamente tendrían que poner la computadora bien en qué casos no se le pone computadora bueno les voy a mencionar algunos casos por ejemplo en el caso yo que yo he podido experimentar que quedan bien en los 2.8 en los 2.4 diésel que de los del 90 al 95 del 2000 esos vehículos no traen la bomba electrónica sino que es una bomba mecánica además de ello la bomba mecánica los inyectores son mecánicos también entonces no necesitan computadora sino que sólo solamente se les pone el turbo obviamente con su lubricación y quedan bien también pude verlo en un escarabajo este el escarabajo el alemán es alemán y éste es carburado carburado pero sin inyección electrónica el viejo le estoy hablando de los de los viejos escarabajos viejos y le pusieron turbo y muy bien muy bien trabajo sólo que tienen que abrir malas más las agujas del carburador obviamente el vehículo queda más gastón porque como es carburado solamente se le abren más las agujas y entonces para que pueda haber mayor octanaje mayor revolución en el motor para que pueda acelerar más el vehículo entonces en estos casos no utiliza computadora pero en el caso de que si sea electrónico el vehículo puede trabajar en un civic electrónico este si tenía computadora tenía su arnés su arnés para los inyectores se conectaban la computadora otros arneses y además de ello tuvimos que aislar aislar el turbo hay un aspecto importante que les voy a mencionar ahorita es que además de aislarlo el turbo hay una cinta especial para aislarlo para envolverlo bien para que el el calor no no influya sobre él o la parte del escape no influyan en la calor que emite o que emana entonces es necesario aislarlo y también una parte importante es que ese vehículo que les menciono japonés motor 1.6 1.6 ese vehículo el problema es que cuando se le puso las libras en el turbo entonces al rato de usarlo calentaba porque calentaba porque el empaque de la de la cabeza de cilindros o de la culata esta no era especial sino que era el normal el original entonces muchas veces quedan calentando cuando se les pone turbo es porque necesita un empaque original que se pide se pide original para turbos para autos a turbo que el empaque el empaque ya no es como el normal bien yo le hice ese trabajo no es como estos normales y no es como este que es solamente plano que trae lo normal los anillos aquí de los aros estos de la compresión sino que trae además en estos pases de compresión trae salido unas pestañas trae pestañas en algunos lugares de estos de los tornillos trae unas pestañas para que con la presión del turbo este empaque no tienda a moverse a moverse internamente se tiende mover las presiones las presiones tienden a fugar porque la obviamente la presión aumenta recuerden que cuando ya inyecta el turbo puede inyectar 15 libras 20 libras depende lo que usted quiera 10 libras y un poco bajo pero aún así esa presión es extra que hace que el empaque ya no aguante ya no soporte la presión y empieza a calentar el vehículo entonces necesitan un empaque en algunos motores como cuando son como les mencionaba el 2.8 que son culata y bloc son de son de hierro colado entonces no hay problema pero si la culata es de aluminio si la cabeza cilindro es de aluminio entonces muchas veces si necesita y más y más aún cuando cuando la es un vehículo que el blog sea de aluminio también si el blog es de aluminio también entonces necesita un empaque especial porque si no si le meten muchas libras va a quedar calentando o va a quedar tirando agua agua por el radiador porque la presión es demasiada entonces al acelerar los entonces eso pasa en estos vehículos eso es lo que necesitamos más que todo si ustedes quieren ponerle un intercooler mucho mejor porque así van a enfriar más el aire que ingresa al motor van a tener mejores resultados en recuerdo en ese bw escarabajo que le ponía un intercooler e incluso le ponían hielo acá para que estuviera más helado porque el efecto de helar el aire hace que haya más más explosión porque se condensa más el aire está más unido las moléculas de aire entonces hay más explosión más grado de octanaje contrario lo que podemos pensar que el aire caliente es más fácil de quemar pero no el aire caliente está más vaporizado entonces está más separada de las moléculas y tarda más en quemarse recuerde suscribirse al canal amigos les saludan aún muchas gracias